Muy bienvenidos a Noticias al Día. Estamos iniciando una jornada más. Y vaya que lo hemos hecho recibiendo innumerables llamadas del público, sobre todo en las colonias. Yo pienso que no nada más en las colonias del sur, porque acabamos de colgar, de escuchar llamadas del Nacional Infonavit, del fraccionamiento de Infonavit Nacional, donde los vecinos de las calles principales ya no soportan la situación con la falta de agua potable. No se diga las colonias del sur de la ciudad, sobre todo la DALE, las Lealtades, Villajuares, Toribio Ortega y otras más, donde hoy terminaron casi por reventar en contra de la autoridad estatal por el problema tan serio que tienen por la falta de agua potable. Y quiero decirles una cosa. ¿Se acuerdan de aquella novela que fue muy famosa en la televisión que decía a los ricos también lloran? Pues ahí les voy. Hay fraccionamientos del norte de la ciudad, donde son fraccionamientos con gente con una capacidad de compra superior a la de los obreros y trabajadores de las colonias del sur o las colonias de Infonavit, donde también están padeciendo por la falta de agua. Y podríamos pensar que en las colonias donde hay una posibilidad económica es mejor porque tienen aljibes o porque tienen depósitos para almacenar agua potable, pero ¿qué creen? Se acabó el depósito, se acabaron los aljibes y nunca llegó el agua para que puedan tener una captación que les permita tener agua, aun cuando el sistema no se esté recibiendo. Creo que el problema que tiene el gobierno del Estado no está facilito. Creo que el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno o de quien dependa la Junta Central y Municipal de Agua Potable deben prender los focos rojos porque un pueblo sin agua empieza a rebelarse y va a hacer crisis. No es con mentiras ni es con notas periodísticas alentadoras con lo que van a quitar el sensible problema que tiene la comunidad por la falta de agua en sus casas. Ahí se las dejamos de tarea. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Marco Antonio Guevara. Les agradezco su presencia aquí en Noticias al Día.